Estoy hablando en chino, te cuento, ¿vale? Te voy a contar un poco de vida Eh... He hecho Estaba en el instituto y... Tenía un... ¿Te cuento? Sí Eh... Leen A ver... A ver... Entiendo, entiendo... Pues... Pues igual... De hecho, tengo en el disco, no tengo el mismo nombre De hecho, tengo el mismo nombre de esto, creo De acuerdo... El cráneo de... De que yo... Que me gusta esta, ¿verdad? Sí ¿Verdad? Bueno, no estoy... No, 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 no. No, no. No, no, no. No sé cuánto es lo de mi infancia. Por mi infancia. No se lo de un perro. 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 Bueno... Lo llamo Toldo. Pero no es... Es... Torto. Torto. Yo mal. Sí, pero te lo hubiera dado por dos ideas de todas maneras. Es que me quedaba así. De hecho, te hubiera dado puntos hechos por hablar en Andaluz Ligero. Bueno, siguiendo con lo de mi historia. Éramos siete hermanos, cada uno eligió lo que quería hacer con su puta vida. Hasta que cumplimos tres años. Yo soy la mayor de todos mis hermanos. Eh... no. Se me hubiera dado. Tenía un hermano de veinte años. No sé si ha sido vivo, si está muerto. Una puta idea. No sé si. Pero bueno. Te fue pronto de casa. Decidió... explorar el mundo. Y... Los tipos que... Percibieron a mi padre aquí... Lo encontraron allí. Mi casa... Se había ardiendo. Mi familia no pudo escapar. Yo, por suerte, por culo inquieto. Eh... Esa noche estaba en la cuadra. Estaba dormía. Una... Y... Uno de los caballos. Tornemos. Me... Intentaba despertar. Tengo un signo profundo. Me he despertado. Yo, al estar al ras del suelo, no trae tanto humo. Pero él... Sobrevivió. Logro sacarme de allí. Con sus últimas fuerzas. Luego, las autoridades demandaron una casa de acogida. Las casas de acogida no afectaban mis creencias. Todos creían que yo me bautizara y... Bueno. Soy un poco salvaje en el sitio. Eh... Hacen que... Por la desesperación de aquellos que me cogían o me adoptaban... Eh... Acabaron... Bueno. Acabé sucediendo varios maltratos. Yo, como soy una persona que tampoco se queda callada ante esas cosas... Puede que me quedaran clasificando de... Niña... Eh... Agresiva. Y necesitaría agua. Así que voy a necesitar ir al pueblo. Necesitaría agua. Así que voy a necesitar ir al pueblo. ¿Qué? No. No. Gracias. Sí. Ya no... No he registrado nada que... Lo he gasto, lo he gasto. Agua. Bueno. Ya... Una de las últimas casas de acogida fue un tipo, un ricachón. Eh... Prefiero no recuerdo así. Intentó hacer cosas... Conmigo... Un poco... Pues... No sé si en el tiempo... No. Pues... En otras palabras... Tuve que ir de España. Como mi padre lo hizo de aquí... Yo lo hice de allí. Sí. Son viejas heridas del pasado. Eh... La razón por la que tuve que... Huir... Ese hombre resultó... Ser un... Podido... Empresario allí. ¿Qué pasó? Tenía... Un barco. Lo amaba. Y un día, pues... Me apretó los tornillos más de lo normal. Y exploté como bomba de relojería. ¿Qué pasó? Que no sólo... Iste a explotar ese barco. Sino toda la embarcación que tenía. Donde... Guardabas todo... Su dinero. A ver, tampoco es tripollas a la hora de guardar el dinero. Ehm... Luego intentó... Matarme. Pues sabía que la autoridad... La tenía de sus cuerpos. Pero... No contaba con que tengo muy mala leche cuando quiera. Y... Y... Puede... Que... Diera cuenta de que se había dejado... Ehm... Una de las varillas de la chimenea... Dentro de la chimenea. Y que el metal se había sobrecalentado. Y para... Defenderme... Le dedico la brilla a los huevos. Me puedo asegurar... De que ese hombre... A día de hoy... Ni sigue vivo... Ni tiene descendencia. Oh-oh. No? Especker. Sí. No? Cool. Tal vez. Nada era? ¿Qué? ¿Qué? Pedro, tanto. 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 Pedro, tanto.